Hola muy buenas, espero estén de lo mejor y estamos aquí de regreso con otro vídeo más de Blue Archive de la versión global con el evento que se nos añadió esta semana de Trinity, hablando sobre los Challenges, ya saben muy bien que son desafíos muy duros pero que son muy útiles porque nos dan Pyroxen, muy útil para poder conseguir aún más estudiantes vamos a ir primero con el primer Challenge, el cual es muy muy difícil dependiendo de los estudiantes que tengas muy importante, daño en área, si necesitaremos daño en área, como lo que viene siendo Haruna, muy importante Haruna si es muy muy útil en este Challenge y también puede ser muy útil lo que viene siendo esta Karin, Chise también la recomiendo muchísimo para poder generar daños en área, si es que no tienes a Karin o a esta Mutsuki daño nuevo, bueno esas estudiantes te pueden ser de utilidad el desafío que necesitamos completar en esta misión es derrotar esta misión en menos de un minuto y medio así que vamos a ver si es que podemos completarla ahorita mismo si lo hice, ya lo logré, porque no me acordaba como eran las misiones ahorita mismo si tienen a Haruna, miren aquí, línea recta, cuadra aquí, está genial eso pero ustedes, una rotación ahí sería que te pareciera Haruna al principio, eso sería muy muy importante y también esta Mutsuki es muy útil por el daño en área, vean nada más adiós vamos a usar a Natsu ok voy a esperar ahí, voy a guardar mi energía guardar mi energía ahorita para cuando vengan todos estos, exacto, todos esta gente Mutsuki línea recta, Haruna oh, matenlos rápidos ahí está a tiempo creo si lo completamos en un minuto y medio si no esperamos que sí uy, a penitas lo decía, muy bueno, muy bueno así que con eso podríamos completar el primer challenge al igual que también el desafío para poder conseguir más Pyroxen vamos con el segundo muy bien, para la segunda misión que vamos a hacer del challenge en este caso necesitamos hacer tres misiones en total bueno, completar la misión derrotar a todos los enemigos en total cinco con un rango S y por si fuera poco derrotar esta misión en tres turnos es uno de los desafíos así que el primero que vamos a hacer lo organizaremos será un equipo de daño místico en la parte superior y en la parte inferior un equipo de daño de penetración comenzamos la misión movemos el equipo de daño místico hacia este enemigo después de eso movemos nuestro equipo de penetración a esta casilla nos atacará este robot al igual que la sombra de arriba una vez derrotada pasemos al daño místico hacia acá y el daño de penetración hacia la baliza pero ojo, no la muevan especialmente para poder mover el daño de místico al equipo místico hacia la baldosa moverla y así colocar nuestro equipo en esta baldosa con el equipo de penetración damos por terminado me ha cambiado muchísimo daño en área hay muchos enemigos en esta en estas challenge pero si tienes a Yeri va a ser muy fácil muy fácil derrotar estos equipos de penetración o de armadura pesada wey, quiero subir a Saiyan nada más para utilizarla en estos equipos al fin la tengo wey y no tengo para poder subirla wey que triste boom ahí está muy sencillo muy fácil y rápido el jefe simplemente se nos acercará y con eso tendríamos que derrotarlo tienes a Wakamo esto va a ser un paseo y más a Mutsuki y más a Mutsuki boom adiós what the fuck wey ahí está que pudo con el buffo wey se ve expiró muy rápido y tenemos el jefe el cual bueno wow no duró nada que triste bueno y con eso tendríamos el primer challenge bueno el segundo challenge completado y también el segundo desafío de derrotar este challenge en tres turnos para el segundo desafío de este segundo challenge necesitaríamos completar la misión en menos de 160 segundos lo cual para eso crearemos un equipo híbrido entre daño de penetración muy buen daño de penetración y muy buen daño místico ¿por qué? porque vean nada más el roadmap que vamos a estar siguiendo que en este caso comenzaremos en esta parte inferior nos colocaremos en esta baldosa este enemigo nos atacará forzosamente por eso necesitamos daño de penetración ok una vez completada eso simplemente nos vamos a la baldosa nos movemos y seguimos hasta poder alcanzar al jefe boom y recuerden necesitamos tardarnos lo menos posible para poder completar ese desafío así que espirrún vamos con Mutsuki Haruna no sé muy bien ahí está ahí está Tsuki afortunadamente el daño de penetración es neutral creo el daño místico sí nice vamos a buscar a Mutsuki ah sí pum adiós y tenemos el jefe el cual le daremos a la madre no aguanto no aguanto nada ok bueno aguanto la normal de Haruna y ahí está completaremos el desafío 160 segundos o menos y bueno más pyroxión a nuestra bolsa vamos a ver el tercer challenge el cual también es de una boss fight más que nada necesitaremos muy buen daño de místico recomiendo muchísimo a esta Haruna y también ahí está Wakamo para poder destruir al enemigo y que no se les complique tanto la misión la rotación aquí que podríamos obtener sería Mutsuki Ako Wakamo sería una muy buena rotación la cual casi se cumple yo creo que aquí las ametralladoras tienen que matarlas lo más rápido posible porque si no les generará mucho daño a esta Natsu maldición es lo que les digo maldición matense ahí está voy a utilizar a Ako con esta Wakamo y destruir al jefe lo más rápido posible porque si no empieza a atraer enemigos nuevos y bueno se complica la cosa y no quieren eso ¿verdad? pero ahí está muy sencillo les digo me salió una mala rotación pero fue suficiente para poder completar en menos de un minuto y medio este Challenge número 3 vamos con el cuarto tenemos el Challenge 4 el cual bueno ahí lo están viendo está gigantísimo y bueno necesitaremos tres equipos en total un equipo de daño explosivo en la izquierda un equipo de daño explosivo en la derecha y por último un equipo de daño místico con el mejor ataque posible para el jefe en medio así que comenzamos la misión empezaremos con el daño místico suapeándonos y teletransportándonos para acá este daño explosivo de la derecha colóquenlo en la baldosa pero no la muevan y tendríamos el otro daño explosivo el cual este si lo mueven y lo dejarán ahí obviamente escutaríamos los enemigos que se nos acerquen después de derrotar a todas las batallas que se nos acercó el enemigo de acá el de acá y el de aquí simplemente con el daño místico lo colocamos en esta baldosa este daño explosivo lo movemos bueno teletransportamos hacia la baldosa y lo que viene siendo derrotamos a este enemigo y este de aquí vamos a tener que derrotar a este enemigo después de eso importante con este daño explosivo o este equipo pisar esta baldosa para poder crear esta de acá con el daño místico teletransportamos o bueno movemos y nos colocamos en esta celda especialmente para que este equipo pueda resetearnos y simplemente pasar de aquí allá una vez puesto en esta posición simplemente nos colocamos aquí claramente no nos teletransportamos para derrotar al enemigo con esta gina de acá derrotamos a este enemigo les tira agua bendita y se mueren literalmente ahí está pero último no se les olvide colocar este daño explosivo y moverlo a esta baldosa una vez completado eso solamente nos despertaríamos al último penúltimo enemigo de daño místico y por último nos quedaría la última batalla de daño explosivo ¡Vamos! En serio, las minas de Mutsuki, ¿quién desprogramó eso? Y ya por último, muy importante, con el otro daño exclusivo, colocarlo aquí, para cuando teletransportemos nuestro equipo de daño místico, poder completar este challenge en 5 turnos o menos. ¡Suscríbete al canal! Utilizamos a Wakamo aquí, usamos a Akko y destruimos rápidamente a este enemigo. Y con eso tendríamos completado el challenge, junto con el desafío de derrotar este mismo en 5 turnos o menos. Tomen en cuenta que para el desafío de 400 segundos o menos, que en este caso viene siendo como 6 minutos o menos, tendríamos que colocar nuestros equipos de esta manera. En este caso, daño místico aquí mero, daño explosivo derecha y arriba otro daño explosivo. Recomiendo muchísimo que el de arriba tenga muy buen daño para hacer rápidamente, bueno, unas misiones, ¿no? Acuérdense muy bien que aquí el tiempo es valioso. Y en este caso, lo primero que vamos a hacer es, con el equipo místico, nada. Con este equipo de aquí, si nos vamos a hacer transportar, vamos a tener que lidiar con este enemigo de aquí. Pero no importa muchísimo, porque con este otro equipo nos colocamos aquí y no vamos a hacer nada. Terminamos la fase y nos enfrentamos a este enemigo lo más rápido posible, por favor. Una vez derretes a este enemigo, simplemente nos rendimos. Bueno, terminamos el turno, movemos esta unidad para acá. Estas dos también no van a hacer nada. Simplemente necesitamos que este equipo pise esta celda para poder activar esa otra de ahí. Nos seguimos rindiendo y tomando en cuenta algo, nos enfrentaremos a ese equipo de daño con armadura mística o armadura azul. Y aquí lo que tendremos que hacer es rendirnos. Si, no necesitamos perder tiempo con esta batalla. Una vez con eso, simplemente, ahora sí, activamos este equipo explosivo. Y lo movemos hacia acá. Terminamos la fase, no todavía no movemos a este equipo. Porque necesitaremos mover este equipo hasta la parte de arriba. Aquí ya no importan los turnos, ok. Derrotamos a este enemigo. Después de eso, con este equipo derrotado. Vamos a mover este equipo de daño explosivo para esta celda. La teletransportamos. Con el equipo de daño místico, movemos o intercambiamos. Y claro está, lo movemos para arriba. Y ojo, ojo, lo que necesitaremos es mover este equipo para acá abajo para que no nos ataque este enemigo. Lo que vamos a hacer es que con el daño explosivo nos vamos a teletransportar de nuevo. Y con el equipo de daño místico, nos movemos para acá para que ataquen a cada uno de los equipos correspondientes. Y una vez cuando nos enfrentemos al jefe, recuerden derrotar todas las misiones lo más rápido posible para así completar el desafío. Ahora vamos con el challenge número 5. Sobre el último challenge, ok, es un poco difícil, sinceramente. Lo que necesitaremos serán estudiantes que golpeen muchas veces. Entonces, lo que recomiendo, obviamente, la mejor para esta batalla, Haruna. Haruna puede golpear varias veces con su ex habilidad, además de que tiene un coste muy pequeño. Al igual que también Yori, Yori también es muy útil para generar daño y, bueno, destruir a los enemigos rápidamente, ¿no? Y por si fuera poco, recomiendo a Tsubaki en esta posición para que pueda tanquear la mayor parte de los ataques. Además de que, como los enemigos son de daño neutral, además, también recomiendo muchísimo a esta Tsubaki mínimo su normal skill para que se pueda curar ella misma. Bueno, con muy buen nivel, especialmente para que se pueda curar y que no nos mate los enemigos, ¿ok? Y después tenemos a Wakamo, la cual recomiendo muchísimo por si, bueno, falta un poco de daño para el último jefe. Pero no creo que sea tan necesario, ¿ok? Les digo, pueden recomendar si no tienen a Wakamo, lo que viene siendo otro estudiante con muy buen daño en área, como Chise. Puede ser también a esta Midori, también, puede ser muy útil por su ataque de 5 enemigos en su totalidad. No recomiendo en estudiantes así como Midori, que tienen un área estricta para hacer daño en área, sino que en estudiantes que puedan autotargetear a los enemigos, ¿no? Así que son mis recomendaciones para poder pasar esta misión y vamos para allá. Ok, después de toda esa explicación, viene la práctica. Está horrible esta cosa de banda. No me le digo eso. Mierda. Carajos. What the fuck? Me me olvidó, güey. Perdón. Fue my Batman ahí. Uh, ahí está, güey. Uf. No creo que haya conseguido el desafío, ¿o sí? Uh, lo conseguimos, güey. Nice. Nice. Me distrajo esa llamada de Discord totalmente random, güey. Me quitó el momentum. Me quitó el momentum directamente, ¿eh? Uh, nice. Pyroxen a la bolsa. Y con todo eso, tendríamos completado todos los challenges, al igual que lo que vienen siendo los desafíos. Que ya saben muy bien, que cada uno te consigue, bueno, Pyroxen muy, muy buena. 300 de Pyroxen. Vean nada más, cuánto ha aumentado esa cosa mi Pyroxen. Wow, qué genial. Y con eso también tendríamos lo que viene siendo el libro para aumentar una habilidad normal, pasiva o sub a nivel máximo. Ya solamente me faltarían completar estos últimos desafíos, pero se completan, bueno, directamente farmeando rápido el evento, ¿no? Y también lo que viene siendo la historia, que es lo que me falta por hacer. Espero que les haya gustado muchísimo y sea de mucha utilidad estos consejos que les doy para poder completar estos challenges. Son difíciles, pero obviamente si vas ahí actualizándote en el juego, pues serán normalmente controlables. Hasta la próxima, mucha suerte a todos en Spools. Bye.